Bueno, como ustedes saben, Mauricio es un hermano para mí, es un mentor, es un hombre con mucha visión, no solamente lo he dicho en varias entrevistas para el boxeo mundial, sino para el deporte nacional. Entonces, yo estoy en materia larga porque al saber que hoy se cumple el 60 aniversario, lo que representa el Consejo Mundial de Boxeo para mí es de una alta estima que se cumpla este 60 aniversario que Mauricio encabece la presidencia del Consejo y como lo he comentado también en otras ocasiones, creo que su padre está muy orgulloso del desenvolvimiento de lo que ha hecho Mauricio por el boxeo mundial.